ya estamos en la recta final de trigonometría teniendo ya todo claro lo que hemos venido trabajando durante todos los vídeos anteriores acá quiero hablarte sobre ciertos triángulos rectángulos que se le dicen que son triángulos notables de hecho en las escuadras que se utiliza para el colegio que se utilizan para hacer dibujo mecánico dibujo técnico esas escuadras son los triángulos notables ahora bien mira que básicamente si tú tienes esos dos triángulos tienen ciertas condiciones esos dos triángulos son rectángulos si son triángulos rectángulos y tienen una condición principal si esta distancia que está acá esta distancia vamos a llamarla x y esta distancia que está acá la vamos a llamar también x ok ya automáticamente sería un triángulo isósceles isósceles que tiene dos lados iguales por lo tanto dos ángulos internos iguales si este es de 90 grados este acá sería de 45 grados y este acá sería de 45 grados sin necesidad de hacer cualquier cosa si a ti te llegan a decir que esto vale x la ra la raíz cuadrada la hipotenusa ya automáticamente puede saber cuánto vale tú agarras ese valor de x y lo multiplicas por raíz cuadrada de 2 si esto vale 4 4 raíz de 2 si esto vale 6 6 raíz de 2 si esto vale 8 esta distancia es 8 raíz de 2 no importa qué valor valga aquí lo importante es que esto va a ser automáticamente el valor del lado del triángulo multiplicado por raíz de 2 eso viene aplicando teorema de pitágoras si tú aplicas aquí el teorema de pitágoras los catetos son iguales y si despejas la hipotenusa quedaría así como la ves allí es por eso se le llama triángulos notables para que tú te ahorres la cuenta y de una vez digas mira si esto vale x esto vale x pues de una vez este ya vale esa cantidad si ahora si tú tienes un ejercicio y lo vamos a ver en la parte práctica en epsilon academy.com si tienes un ejercicio que aquí te dicen que la hipotenusa es 10 esto sería 10 entre raíz de 2 te vas al revés si de aquí para acá es multiplicar por raíz de 2 el valor que tienen aquí para ir a los catetos es dividirlo entre raíz de 2 y si quieres hacer racionalización pues la así y ya entonces la relación directa en este tipo de triángulos el otro que está relacionado acá súper súper importante que se trabaja muchísimo es la otra cuadra ese triángulo este mide 90 este mide 60 grados y este otro mide 30 grados son los triángulos notables son los cinco ángulos que estamos relacionando de nuestra mano izquierda te acuerdas de 45 30 60 90 0 grados es el del pulgar pero no se trabaja aquí ahora bien aquí hay algo importantísimo mira que si yo te digo a ti mira sabes que yo puedo saber cuánto mide esta distancia sin pensarlo sin trabajarlo ni siquiera con esta distancia que está acá sin hacerle una cuenta ni nada por el estilo siempre hay una relación agarra tu escuadra si tienes una en casa agarra tu escuadra y mide esta distancia ok y luego vas a medir esta distancia están en proporción de 2 a 1 es decir uno es el doble del otro si éste mide 20 éste va a medir 10 y éste mide 50 esto mide 25 si esto mide 42 esto mide 21 siempre va a ser uno el doble del otro es decir atención por favor que si esto mide a esto va a medir la mitad de a ok la mitad si éste mide b éste mide dos veces de piénsalo de un lado hacia el otro o como lo quieras relacionar pero la proporción es que uno con respecto al otro es el doble es decir aquí éste cabe dos veces me explico ahora el otro es agarrar esta misma cantidad el a medios y multiplicarlo por raíz de 3 de dónde viene eso de que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 el coseno de 60 grados es un medio y por ahí va el asunto mira que básicamente si yo te digo a ti imagínate que tienes la hipotenusa si y quieres saber cuánto es este cateto de acuerdo y tú dices bueno que yo sepa el coseno para 30 grados es igual al cateto adyacente que vamos a llamar a esto x no sabemos cuánto vale el cateto adyacente sobre la hipotenusa que es a la hipotenusa pasa a multiplicar acá cierto coseno de 30 grados cuando buscas el valor eso da raíz de 3 sobre 2 quiere decir que el valor de x sería igual a quien a raíz de 3 sobre 2 por a raíz de 3 sobre 2 por a el colocar aquí el 2 dividiendo es exactamente lo mismo que colocárselo acá me siguen la idea entonces al final lo que te quiero invitar es que si tú tienes un triángulo donde los ángulos internos son 30 60 90 el cateto más chiquito es la mitad de la hipotenusa el cateto más largo es la hipotenusa por raíz de 3 sobre 2 o si te llegan a dar el cateto más largo buscas la hipotenusa dividiéndolo entre raíz de 3 sobre 2 y la mitad del resultado te va a dar este y si no con razones trigonométricas quería trabajar acá los triángulos que eran notables son importantísimos hay otro triángulo que le llaman el notable que es el 3 4 5 que es un triángulo pitagórico con ese cerramos ese triángulo no necesariamente tiene una relación directa con los ángulos pero sí con los lados el triángulo pitagórico 3 4 5 es porque aplica en una terna un trío de números que cumple con el teorema de pitagoras si este mide 3 y este mide 4 la hipotenusa mide 5 eso es ley si tú llegas a conseguir un triángulo rectángulo que te dicen que uno 5 el otro es 4 el otro cateto que falta es 3 si te llegan a decir que este es 3 este 5 el otro cateto es 4 aplícalo para que tú veas el teorema pitagora el cuadrado de este sería este el cuadrado que es 9 el cuadrado de este es 16 9 más 16 es 25 que es el cuadrado de este entonces son tres triángulos notables que ayudan muchísimo en trigonometría y esto es para resumir y se implementa todo lo que hemos visto previamente queda claro te gustó bueno en el siguiente vídeo ya empezamos a hablar sobre el teorema del seno y teorema del coseno no te los vayas a perder y espero que hayas entendido esto ya sabes lo que tienes que hacer verdad que sí en epsilonacademy.com la parte práctica chao